En su ser programó La inocencia en su labor Resintiendo aquel dolor Que enciende el hogar Fulgor que desató El río de esencias Que se tiñen con tu voz Que canta el cielo Y llama al sol Y vuelve a Dios Que canta el cielo Y llama al sol Y vuelve a Dios Un leer y que viene Un leer y que viene Gracias.